A ver, tengo toda la grabación, tengo la hora y media, pero vamos a ver los mejores momentos, ¿sí? Capaz que algunas cositas nos van a quedar afuera, pero lo principal es lo que vamos a ver ahora. A ver, Furia arrancó su live, primero arrancó en Twitter, después no pudo, después siguió por en Instagram, tampoco pudo. Se metió a TikTok y allí hizo en Instagram muchísima gente que estuvo prendida ayer, que ayer no hicimos el stream, hubiésemos sacado ahí la transmisión con Furia en vivo, pero bueno. Apareció Furia, leyó unas cartas, regalos de toda su gente, después apareció Gastón Treseguet, que estuvo hablando mucho con ella y hablaron de todo esto y más. Solo escuchamos algún resumen cortito de todo lo que, de algo que se ha podido ver. Ahora, cuando termine el vivo, le subo en live completo, por si lo quieren ver, sí, aunque sea la parte de Gastón con Furia, está para subirse hoy y no se subió. Lo subo mañana, está el stream completo, por si lo quieren ver completo, mañana se sube en el canal y acuérdense que a partir de mañana tenemos resumen doble. Sí, volvemos a las, no sé si a las 8 o a las 9, mañana les comento, pero si están al PP estos días, tenemos la última semana de GH y la última semana de resumen doble. Así que tenemos doblete esta semana, volvemos a la noche y después a la medianoche tenemos en resumen, como siempre, eso no cambia para nada. Pero, por eso, en la última semana le metemos doble resumen. La verdad, es como te dije, Juli, para mí vos tenés que ver de acá en más lo que pasó, ni idea, un besito para todos. Sí, obvio. No, es que nada te descague tus oportunidades. Nunca vi, boluda, alguien que tenga tantas oportunidades. Son compañeros de trabajo. Ahora, a ver, nosotros somos participantes, nunca pensamos que iba a pasar esto, yo creo que todos en general, por lo menos yo, Juliana, no lo puedo creer, pero somos compañeros de trabajo actualmente muchos nos vamos a cruzar en los pasillos y bueno, el profesionalismo primero que todo, ahora el que no lo entienda y mil disculpas macho, pero yo tengo que laburar obvio la verdad hay que ver qué pasa con Furia después de que termine Gran Hermano qué va a pasar con su contrato con Cuarzo y qué va a pasar con su contrato con Telefe, a ver qué hace, a ver qué qué pasa con Furia, acuérdense que mañana, martes 2, Furia va a estar en el Circo Rodas, hay mucha gente que ya sacó su entrada y se confirma que va a estar porque vieron que antes de ayer hablamos que Wanda se bajaba, ahora lo que faltaba es que Furia se baje no, Furia está confirmada, se los digo porque muchos me dicen, laucha, mirá, no, no Furia está confirmadísima que va a estar mañana 2 de julio en el Circo Rodas, porque me lo han preguntado muchos por redes sociales Tomás, haters, seguís mirando, mirá como te gusto como te gusto, papi, como te gusto me encanta, mirá que hay una rosa que tenés segurudita, hatero Tomás, haters obviamente en todas en todas las redes sociales aparece gente ven ahí estaban todos los peluches ahí están que los vamos a llevar por acá Furia estaba abriendo esas cosas que son la cantidad de merchandising peluches, almohadas cartas, tazas, mates que son todas con mi cara porque sé que me da más perra acá tengo este Buda ven que yo no miento y esto es lo que yo decía que tenía japonés o chino ahí hay uno acá hay otro y esos son decoraciones que tenía en mi hogar o en mi casa después qué más les puedo mostrar bueno siempre el Budita presente después acá ven las espaditas de Guerrera y ahí también todas las cosas japonesas o chinas como quieran llamarle después acá dejé las fotos que tenía en la casa eran hermanos bueno esto es lo que me mandó el Team Grito que son dos regalitos no que rico acá pará vamos por parte voy a dejar este este es el que me regaló una tica ay qué bonito este me regaló otra tica muestra otro este me regaló otra tica miren lo que es este oso este es el oso de la nena que salió que estaba re feliz cuando me lo dio y este es otro alguno que otro alguna muñequita se la di a Rubí Furia de esa manera estuvo mostrando todos sus muñecos y peluches que le han regalado seguimos seguimos Córdoba sí Córdoba y después Axel Axel Ceballos hice una campaña ahí arranqué hacer campaña y le enseñé a todo el mundo a hacer campaña diciendo 9.009 sin saber que existía 9.009 hasta que Santiago sale y dice 9.009 tanto y yo dije era verdad entonces claro yo hice una campaña en culo 9.009 para Axel entonces claro salgo y estaba todos los jugadores eliminados cómo no me van a odiar boludo si les quité su sueño no sé si vieron la carta del perdón que hice después que se fue Licha que me puse a meditar a la mañana le pedía disculpas porque yo me puse mal porque me di cuenta que le hice para sus sueños él quería ser modelo actor y un montón de cosas que sé que lo va a lograr papi Lich ahí estaba Furia tomando mate con su cabezota parece a mí que le pasa a Cata que se metió tanto en el personaje anti Furia que ahora no puede ir para atrás boluda ¿entendés? no bueno pensá que a mí me sirve que siga hablando mal de mí porque me sigue elevando o sea mientras más hable mal de mí me sube el bitcoin sí pero boluda lo que yo le trato de hacer ver a ella es que no le sirve a ella porque en una semana termina gran hermano y bueno pero ahí ya intentará si consigue trabajo trabajar otra cosa como panelista y supongo que tratará de hablar no sé de otras cosas yo no le voy a dar ideas no puedo a ver lo que no 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 ideal está muy con pinche a ver Catalina recién encontré en twitter un ¿cómo es? un no me sale bueno sí perdón un tweet qué boludo que soy en twitter un tweet bueno porque ya no es twitter es ex es ex como es x como es recién estaba no quiero decir chupándole las medias pero estaba simpatizándose podemos decir con Janina Latorre así que yo lo hemos visto siempre Catalina el modelo a seguir que tiene en la vida es ser angelita y aspirar quizás algún día a ser Janina Latorre y veo que por lo menos tienen algún feedback en alguna red social en twitter lo vi recién que Catalina la quiere y Janina la quiere así que terminará el contrato con Telefe o la ayudará a Cuarzo y la meterá en Lam ella siempre quiso estar en Lam fíjate que tanto Cata insistió en los primeros meses que hasta el canal le prohibió decir y nombrar a Lam en la casa porque ella decía Lam Lam ¿se acuerdan? los primeros meses el primer el primer y el segundo mes Cata decía mucho Lam Lam y el programa dije basta tipo basta basta así que quién te dice capaz que ella lo quiere así que si le dan la chance total escucha lo estás disfrutando es todo lindo por ahora y es todo lindo hasta que empezás a ver un par de cosas que no dan que son todo el hate que te hicieron a propósito para que vos pierdas tu juego y lo lograron pero bueno que se vayan a la concha de su madre es gente resentida y va a tener que laburar mucho porque pensá esto también Gastón que es una realidad todo este tiempo pudieron haber trabajado en lograr tener un puesto de laburo hoy en día y perdieron el tiempo en hablar de mí entonces se quedan sin trabajo ahora se termina Gran Hermano y qué pasa no total y además les pasa a todos hay mucha gente en su vida boluda ayer en la noche de los ex por ejemplo la tora bardeando a sus propios compañeros de trabajo ¿entendés? si uno necesita rebajar al otro para subirse a uno está mal tristísimo ¿entendés? no entendí lo que dijo yo solamente fui objetiva y cada vez que me decían algo trataba de o explicarle o negarlo porque a veces te dicen cosas como soy violenta no, te lo niego a muerte habla Furia un poco de lo que fue cruce en la noche de los ex con la tora contestás bien porque no sé bajaste 10.000 cambios no sé está bueno lo que estás haciendo sí, bueno me parece que tengo que tener un poco de respeto a toda la gente que me apoyó y demostrar quién es Juli y me parece que tengo que tener respeto no solo a Gastón Treced sino a toda la gente que está en la tele Laura Uffal la Gercio y puedo nombrar más personas que me bancaron bueno incluso a mi hermana Los Furiosos todo lo que tuvieron que bancar porque la pasaron mal chicos afuera sí, totalmente hubo un momento en que bancarte a vos era recibir hate y después cambiaba era como una rollercoaster así contestás bien contestás bien porque no sé esto perdón me quedé pensando esto en referencia a lo que a lo que decía Gastón ni siquiera ser pro furia el no el no putearla porque yo me vi bueno yo siempre lo cuento hubo un momento un quiebre en todas las redes sociales y hasta en la tele en el que hasta la misma gente y hasta todo todo el ámbito de lo que se hablaba de GH te hacían poner en un lado viste o eras pro furia o eras anti furia y al no quizás manifestarte anti furia quedabas pro furia eso es la primera vez que me pasó a mi por lo menos yo hablo de mi entiendo que todas las otras cuentas que quizás se habla de GH estoy hablando de Twitter no acá de YouTube no tengo la menor idea yo pero por lo menos Twitter sí que sé que estamos más ahí pendientes y es un quilombo aparte es un mundo aparte Twitter me vi involucrado en que como no hablaba mal me puteaban por no hablar mal era como loquísimo como que se pretendía que se le diga improperios loca psiquiátrica hija desquiciada pelado y por no ponerse en ese lugar te trataban mal a vos nunca me pasó nunca me pasó que te critiquen por no putear a alguien es rarísimo creo que nunca pasó en ningún GH esto en un momento me dijo Juli yo a Cata la rebanco cuando apenas lo conozco me dice pero Cata tiene muchas cosas que lo hace a propósito porque quiere estar en el medio así que no te pongas malos vota Cata y vota Rosina justo y Cata y Rosina se van ¿entendés? fue como que las marcó entonces bueno él entró con información y ahí eso me tranquilizó un poco porque entendí que tenía que dejar los sentimientos de lado con Cata y entender que estaba más perfilada para buscar un objetivo común ejemplo un trabajo afuera ah mira que bien escucha porque te vi que la pregunta es que ¿qué? Furia confirmó que va a estar en Cepicó este próximo miércoles de esta semana ¿vos qué estás haciendo? yo estaba acá haciendo batallas yo descubrí hoy las batallas en TikTok no tenía la menor idea qué son las batallas yo me cago de risa o sea tampoco es que haces plata pero está buenísimo mira ahí te mandé estamos en una batalla a ver aceptar vamos tampoco es que haces plata dice él pero ahora ¿cómo hacemos boluda? furiosos contra furiosos sería así miren esto es así Gastón Treceguete es bautista déle en contigo ¿ves? yo armé un monstruo ahora ahora me rompe el culo siempre no sé qué iba a pasar en el programa de Gastón si va a estar Cata se entiende que no porque ¿sabe qué? se van a arredar pasando los meses lo lograron tanto en streaming como en visualizaciones como mostrando lo peor de mí y tenías la contraparte que eran todos ustedes que me estaban ayudando subiendo mi contenido verdadero lo buena que soy lo graciosa que soy, entonces nada, terminaron ganando ese tipo de fandom heitero que dividió más o menos el 50% de mi 80, que yo tengo casi toda Argentina, Uruguay y todos los demás países que me bancan que se quedan con lo verdadero de Juli y lamentablemente le tocó salir a Juli y ahora va a empezar a hablar ¡Oh! ¡Charanchan, chachan! ¿Cómo me hacías reír cuando hacías el charanchan, chachan? Si tan mal afuera no tendría esos productos ¡Oh! Es espectacular el mate ese, es espectacular Es en Gran Primo, boluda, era como la voz no oficial Es un colaborador Claro, es la voz, porque con Rodolfo no puede estar todo, es eso no está a las 24 horas, entonces había otra voz Exactamente Nosotros le decíamos Sandro en el mío ¿Por qué Sandro? Bueno, él fue uno de los que me dijo violenta en un confesionario y ahí yo empecé a entender que que mi personaje la parte mala que tenía era esa pero yo sabía que era la que generaba rating no sé por qué mi cabeza me decía eso Sí, y también dijiste que te bajé Bueno, siempre te aconsejan, viste porque vos a veces decías me bajan, me bajan ¿Nunca lo pensaste que te que era, por ejemplo, cuando entró Coy que te dijo boluda, ya sos furia? Bueno, pero yo también cuando entra Coy le quiero decir Coy, vos no estás entendiendo esto es un juego y vos no estás entendiendo y esto es un juego y lo que yo no entendía Claro, es como flaca o sea, sos mi hermana pero entendés que yo estoy viviendo acá y acá pasan cosas y cuando Coy empieza a vivir se da cuenta ejemplo, los roces de la convivencia que son los que te sacan de quicio boludo porque llega una parte en la convivencia tanto mes que vos decís dale, la puta madre ahora me vas a hacer esto de nuevo qué hijo de su madre ya empezás a reaccionar realmente de dale, hijo de puta no me dejan comer un huevo y ahora encima están todos podridos porque no se lo comen no, bueno, bueno, bueno se pone, se pone caliente claro se están comiendo este show que fue una locura y a mí me chupan huevos todo yo solo lo que quiero es al público el resto obvio y para adelante ¿sabes lo que me parece a mí que le pasa a Cata? que se metió tanto en el personaje antifuria que ahora no puede ir para atrás boluda ¿entendés? no, bueno pensá que a mí me sirve que siga hablando mal de mí porque me sigue elevando o sea mientras más hable mal de mí me sube el bitcoin esto se vio quizás un poquito cuando se enfrentaron las dos en una de las ganas cuando furia se le acercó a Cata y Cata le sonrió parece que vio no sé que vio un que vio un arco iris pegó una sonrisita y como que ahí quedó con la duda ¿qué hago? le digo ¿está bien? ¿me amigo? ¿no me amigo? ese momento fue muy incómodo porque quedó en una posición rara a ella donde furia se le acercó le dijo cosas lindas y ella dura firme no, no pero bueno pero sonrisa pero incomodidad full entonces al furia no darle bolilla y no prenderse quizás en alguna pelea que quizás esperábamos porque yo esperaba algo tenso entre ellas y no pasó nunca pasó a Cata quizás eso la perjudicó que es lo que habíamos hablado hace unas semanitas dos semanas ya la posibilidad de irme yo a un gimnasio ahora o sea me paran en la calle me saludan todos se hace como una especie de como cabello y juramento que se llena de gente bueno yo tengo que el fanatismo es tan grande que incluso me tengo que mudar o sea aposta ¿en serio te mudás por eso? que sí porque también se me termina mi contrato y también yo tengo que estar como aislada porque no ya saben dónde vivo boludo hay que resguardar también a las demás personas que viven en el edificio y bueno todo la posibilidad de irme yo a un gimnasio ahora o sea me paran en la calle me saludan todos se hace como una especie de como cabello y juramento que se llena de gente Furi estaba hablando un poco ya viene hablando hace dos o tres días de de poder retomar su día a día de antes y que le está siendo complicado no puede ir al súper lo dice ella no he visto o sea no le he visto a Furi para ver si esto es verdad o no pero entiendo que que sí le ha pasado todo de los chicos en mayor o menor medida aunque sea los primeros días que ellos salen a Furi siempre cuando está en un móvil o algo hay 20 personas al lado de ella no te digo que la quieren o que son furiosos pero la gente que aunque sea le cae ni mal ni bien a Furi que le cae ne me y que VGH una foto se saca porque la Argentina tiene esto de que es muy cholulo quizás entonces por más que no sea furioso y tampoco es antifuria Furi camina por la calle o tiene algún móvil o algún programa y gente la está esperando o tiene alrededor 10 20 personas para sacarse fotos ella dice que no puede volver a entrenar en un gimnasio común y se tiene que mudar todos los chicos por lo general que tienen ya una una proyección del canal o de la producción ya furia estaba diciéndome maxi le mandamos un beso ya como es furia es una figura del canal desde el momento que le dan un reconocimiento en los vivos en las galas diferente al resto aunque a mucha gente no le guste y eso a ver mientras le interese al canal y a la empresa que la pide a nosotros no nos tiene por qué importar nada mientras el canal y la marca la quieran va a estar ahí ya con lo que ha pasado esta última semana y la anterior que se le ha dado una distinción diferente a furia que en resto te das cuenta que a partir de ahora al canal le sirve furia y es una figura es una figura a la par de cualquier otro vamos a ver el mantenerse en el tiempo que ha pasado con todos los chicos puede durar 1, 2, 3, 4, 5 meses o 20 años pero el tema es que para el canal hoy furia es una figura lamentablemente hay mucha gente que no le gusta pero sí con las cosas buenas y malas el canal dijo la queremos hay mucha gente que a la Tora no le gusta que le parece como llegó ahí y para el canal es una figura que salió de GH lo mismo pasa con Juliana y va a pasar con otros también va a pasar con Emma supongo no sé algunos de los bros si tendrán algún espacio en el canal pero así como la Tora le han dado un espacio y es una de las figuras de Gran Hermano cuando hay que hablar de Gran Hermano la Tora es un referente son figuras del momento vamos a ver qué pasa con ella pero es muy pronto faltan los proyectos que tengan que arrancar para con ella esto es muy pronto imagínense que los proyectos llevan tiempo de preparación a la única que le han metido rápido en alguna cosa es a Sabrina que está en un stream del canal con otros chicos más chiquitos pero fue la que primero pusieron entiendo que para Furia son proyectos quizás más avanzados o que tienen un poquito más de renombre por lo que les hicieron ganar chicos es como un gracias por darnos plata vos si tenés un empleado tenés un local y tenés un empleado que te vendió todo y un reconocimiento le das le das un día más de franco le da una semana más de vacaciones si vos tenés un trabajo y trabajás bien y tu jefe te da un reconocimiento y porque te lo mereces lo mismo está pasando con ella punto es corta no hay que hablar mucho tampoco de eso le están dando un reconocimiento extra por todo lo que les ha dado les ha llenado los bolsillos de plata vendría que se entienda eso visto y pensándolo desde producción en un año donde el canal como toda la televisión argentina no tiene más pauta que ustedes saben que la pauta oficial mantenía más del 50 60 o 70 por ciento de los canales privados que es si nos ponemos a pensar es un error garrafal pero es la verdad más del 50 por ciento de los canales privados era financiado por pauta oficial esa plata en argentina este año desapareció y lo que pasó con furia fue salvarle las papas a un canal que si estiró en reality este es por el ingreso de las votaciones simplemente por eso porque si lo cortaban el ingreso de millones y millones de pesos por cada fin de semana se cortaba era como como decís sabemos que estamos haciendo algo mal que afecta el formato pero a la vez si lo cortamos nos quedamos sin la guita entonces es darle un reconocimiento a alguien que le llenó los bolsillos de plata a Santiago a la producción a todos a todos a todos al canal y a la gente que habló de GH en otros canales en 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 ahí vamos a ver obvio yo quiero conocer al cameraman todo a rey ya lo cameraman viste le viste la cara al verdadero gran hermano al psicólogo me mandaron en youtube que lo mismo que habla tú así o la juliana tipo y me dijeron que es gay así que lo amo esa acotación claro furia no conoce a a big brother no lo conoce es un grosso es un artista de musical se llama rodolfo valls y es grosísimo ah es rodolfo valls claro bueno ya está le vas a dar todo el mundo boludo si es rodolfo valls seguilo después en instagram que se va a morir dale 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 lo voy a seguir si que yo yo tipo estaba enamorada de la voz de él y tipo vamos a tomar un café no quería seducir a gran hermano boludo el día que me iba el chabón me ponía un tono de voz tipo estoy enojado corte te vas de mi casa entre 12 me decía juliana que deseo lo mejor que deseo lo mejor hijo de puta no hijo de puta por qué por qué bueno hay muchos momentos este fue el último no no no